Héctor, como siempre reiteramos nuestro agradecimiento y nuestro reconocimiento a todos los medios de comunicación que nos hacen el favor de cubrir la fuente del Senado de la República. De verdad, estamos muy reconocidos con su trabajo. Este día quiero en nombre del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en el Senado y como secretario de la Comisión de Comunicaciones y Transportes. Hacer algunos comentarios sobre, yo creo que la reforma más tangible, tan importante como tangible que hemos podido aprobar en el Congreso de la Unión y particularmente en la Cámara de los Senadores. Me refiero a todo lo que hasta este momento, en un corto plazo, se ha podido vislumbrar y percibir beneficios de la reforma en materia de telecomunicaciones de este país. Basta recordar que fue un ejercicio complejo, intenso, un debate abierto, un debate técnico, pero también ideológico que libramos en el Senado de la República a las fracciones que estamos representadas en él. Reformar la Constitución y darnos la oportunidad de aprobar una nueva ley federal en materia de telecomunicaciones nos permitió a este país y a los mexicanos presentarnos al mundo con una nueva cara de modernidad y un nuevo rostro tecnológico. Ha habido una serie de cosas que han pasado en este país a partir de esa reforma y de beneficios que ha traído y de resultados positivos que a nosotros nos alientan a seguir trabajando en el tema. En primer lugar, la reducción de los precios, especialmente en materia de telefonía móvil y en materia de telefonía fija. Basta recordar que fue un ejercicio en el que nosotros logramos dar oportunidad para que desapareciera la larga distancia y que pudiéramos de alguna manera acabar con esto que le generaba a este país un gasto de más de 19 mil millones de pesos anuales que dejaban de estar en el bolsillo de la gente y que de alguna manera no permitía la comunicación entre aquellas personas que siendo familiares o amigos tenían que pagar un alto costo por hablar al interior del país o inclusive hablar a Estados Unidos u otros países. Un 20% reflejado en los costos de la telefonía móvil y fija es un referente esencial para que también podamos decir que ha habido ahí algo que la gente percibe y que hoy puede disfrutar. El Producto Interno Bruto de este país que a lo largo de los últimos años ha sido severamente presionado por la circunstancia internacional y que en nuestro México según los datos estadísticos alcanzó el 2.6 el año pasado y que ahorita estamos con cifras que queremos sean alentadoras nos permitió que pudiera haber un incremento en el Producto Interno Bruto en el sector telecomunicaciones que llega al 10% y que sea también producto de la inversión y de la productividad que esto puede generar. ¿Y en qué se traduce esto para los beneficios de la gente? En que efectivamente si hay más productividad es porque hay más inversión y si hay más inversión quiere decir que hay más empleos y que hay más empleos mejor pagados. Por eso la inversión directa extranjera se ha incrementado en más de 6.700 millones que representan la creación de empleos pero también el establecimiento de infraestructura en materia de telecomunicaciones que permitirán, que queremos que permitan que haya más cobertura, mejores servicios, mejores precios y mejor comunicación. Eso también implica que esta reforma que aprobamos años atrás y que el gobierno ha hecho un gran esfuerzo por ponerla en práctica en el terreno de los hechos ha generado y despierta confianza en los inversionistas del mundo. Baste recordar que el día de ayer México recibió en la persona del secretario de comunicaciones un premio que más que un reconocimiento a la persona es un reconocimiento al país y bueno, pues nosotros los legisladores nos sentimos de verdad orgullosos porque bueno, fue una reforma que se debatió, se aprobó aquí y que hoy día están disfrutando los mexicanos. Se ha notado con esta inversión en materia de telecomunicaciones que hay mayor accesibilidad a servicios de internet y a servicios de telefonía móvil. Que a partir de la reforma y de esta generación de condiciones para la inversión ha habido mayor accesibilidad, ya se percibe mayor accesibilidad y ya se percibe mayor conectividad. Recordemos que accesibilidad no quiere decir gratuidad. Recordemos que accesibilidad quiere decir que este servicio está habiendo cada vez en más lugares en donde antes no lo había. especialmente en lo que se refiere a este programa, a este gran reto que se llama México Conectado, que también viene contenido en la ley. Este año, que culminó el 2015, se pudo advertir y hoy se puede disfrutar más de 101 mil espacios, nuevos espacios públicos en donde ya tenemos acceso a servicios de internet con lo que las niñas, los niños, los jóvenes tendrán posibilidad de acceder a esta extraordinaria herramienta de tecnología que representa hacer los servicios de internet. La televisión digital terrestre. Esta transición que fue un gran reto, un reto que parecía exorbitante para el gobierno del presidente Peña, un reto que parecía harto difícil de lograrse porque representaba además de un esfuerzo logístico también un esfuerzo, un gran esfuerzo económico y desde luego también un despliegue del esfuerzo tecnológico de este país. Saludar al mundo en el 2016 con un nuevo rostro en materia de televisión digital de transitar de la televisión analógica a la televisión digital no sólo representó el que millones de mexicanos tuvieran acceso hoy día a un mejor servicio de audio y video sin tener que desembolsar dinero para contratar televisión de paga sino que además le permitió tener la multiprogramación que le va a generar oportunidad de tener opciones reales que les va a dar la oportunidad de tener muchas posibilidades de contenidos y que sin duda le da vigencia a lo que en la discusión de la reforma se llamó el derecho de las audiencias. La transición a la televisión digital terrestre no solamente significó el que los mexicanos pudieran tener acceso a una televisión digitalizada con mejor señal, con mejor audio, con mejor video significó la posibilidad de que transitando a la televisión digital dejando de usar televisión analógica pudiéramos liberar eso que se conoce como la banda de los 700 MHz el espectro que tiene un costo altísimo y que va a dar lo quiero subrayar oportunidad para que licitándose como ya se emitió la convocatoria hace unos días 90 MHz se le pueda concesionar a mayoristas la oportunidad de que se pueda a la vez transitar a un servicio más amplio en materia de servicio de internet y de telefonía móvil licitar 90 MHz de la banda de los 700 MHz que se escucha muy técnico y denso se traduce en que habrá oportunidad para que más de 40 millones de mexicanos adicionalmente que antes no tenían servicio de internet o que no tenían acceso a la telefonía móvil a partir de la licitación y de la adjudicación que será en el mes de agosto puedan tener la esperanza de tener este servicio que hoy es vital en materia de comunicación y de tecnología 40 millones de mexicanos adicionales niñas y niños de comunidades apartadas indígenas jóvenes ávidos de conocimiento tendrán esta herramienta que en el mundo hoy es indispensable sobre todo para el desarrollo de las habilidades imaginemos a una niña o un niño con talento con inteligencia que vive en una comunidad apartada en la sierra de Chihuahua y que antes no tenía posibilidad a menos que cubriera un gasto muy fuerte y que ahora tenga posibilidad de en un teléfono móvil o un smartphone que también han bajado sus costos por los datos que ya di de tener acceso a la internet y a comunicarse y que desde ahí en las redes sociales o en la carretera amplísima de información que hay puedan potencializar su talento su inteligencia y sus conocimientos la red troncal vendrá a reforzar este ejercicio para que a través de la fibra óptica de la Comisión Federal de Electricidad también se pueda tener acceso a estos sitios hay por allá un comentario y vale la pena comentar repetirlo ¿cómo vamos a lograr que lleven los servicios o que lleguen los servicios de telefonía móvil y los servicios de internado a los lugares en donde no llegaban y por qué no llegaban la explicación es básica porque no representaban una gran fortaleza comercial porque no era viable comercialmente para las empresas el gobierno en la licitación en las bases que se establecen para la licitación de estos 90 megahertz del espectro está poniendo obligatoriamente que aquellos mayoristas que logren la adjudicación tengan estén obligados a proveer servicios en los sitios en donde hoy no hay servicios porque no representaban una fortaleza comercial y económica para los empresarios tiene un sentido social y ese sentido social es el que nosotros queremos poner en las casas y en la mente de los mexicanos porque finalmente este es un gran esfuerzo del gobierno pero también es un gran esfuerzo del pueblo completo de México hasta aquí mi comentario ¿Alguna pregunta? Tengo notado a Félix Muñiz ¿Qué tal senador? Muy buenos días Hablas de que con esta reforma los usuarios de la telefonía se les reduce un 20% en el costo del pago de este servicio ¿Es el tope al que puede dar o con ya avanzando más la reforma podrían alcanzarse un mayor porcentaje en el pago de esto? Y lo otro ¿Hasta cuántas compañías se pueden tener compitiendo? O sea por ejemplo ahorita estoy viendo que AT&T ya entró ¿Cuántas compañías de celulares podrían entrar o es infinito? No es infinito Sin duda todos aquellos quienes confíen en que invertir en México en materia de telecomunicaciones van a tener obviamente una renta un dividendo positivo que son muchos pueden entrar a este país siempre y cuando se ajusten a lo que establece la constitución y la propia ley en materia de telecomunicaciones Claro que todavía los costos pueden ir disminuyendo nosotros lo podemos advertir los paquetes que están proveyendo y que están proponiendo las diversas empresas telefónicas especialmente en materia móvil están cada vez a la baja con mayores servicios mayor cobertura y también con un mejor menor costo lo que significa que la competencia como lo establece cualquier teoría económica genera un mejor servicio y genera mayores beneficios para la población hoy hay planes que van de 200 pesos 19 199 en una telefónica muy importante por llamadas ilimitadas por mensajes ilimitados y por redes ilimitadas eso era impensable hace antes de la reforma en materia de telecomunicaciones y en cuanto al otro sencillamente habrá la oportunidad de que todos vengan a participar sobre todo en este gran mercado que representa el mercado mexicano y que para nosotros en tanto se brinde y se ofrezca mejor servicio mayor cobertura pues tendremos la oportunidad de contratar lo que mejor nos parezca y lo que mejor nos convenga no olvidemos que también hay una obligatoriedad establecida en la ley que toda la infraestructura instalada por la compañía que sea el agente económicamente preponderante estará obligado a que las demás empresas telefónicas puedan utilizar su infraestructura para poder proveer de señal y de servicio en materia de telefonía móvil por ejemplo o sea que aquella aquel mensaje de la red de México esta es la red de México pues ahora va a ser la red de los mexicanos porque todos tendremos acceso desde cualquier eso es lo que se prevé con el paso del tiempo a cualquier servicio telefónico de cualquier compañía entonces se va a aprovechar al máximo en la celdas o las las redes de la CFE para llegar a los lugares que se caminan en la necesidad de la policía que se va a ejecutar al máximo para que llegue a todos lados así la foto si es la red troncal es la red es el último punto del que hablé de que eso vendrá a complementar el esfuerzo que se va a hacer con la licitación de los 90 megahertz del espectro y la red troncal había sido un sueño para quienes de alguna manera hemos convivido con la gente de las comunidades yo en alguna ocasión en mi estado en Campeche soñé que a través de la red troncal de la CFE podríamos llevar internet internet por cable costaba mucho dinero y no habían las condiciones jurídicas ahora las hay y va a ser uno de los elementos que nos va a permitir llegar a más comunidades con este servicio que es fundamental y vital ahora hay comunidades fíjense que antes la telefonía móvil parecía como que era un servicio de lujo parecía como que solo los que tenían posibilidades económicas podían tener un celular ahora es una demanda en las comunidades rurales aquel programa de la telefonía rural que llevaba teléfonos públicos y que instalaba en la comisaría o en el sitio público del lugar se convirtió en algo como del pasado y ahora la demanda de quienes tenemos la oportunidad de las comunidades es cuando tenemos una antena para que tengamos telefonía móvil ya no va a ser necesario vamos a llegar a muchos a muchos sitios en donde no llegamos y nosotros deseamos que en el futuro podamos llegar a todas las comunidades todas son todas va a pasar tiempo pero yo creo que si lo vamos a lograr Berta Esterra Buenas tardes senador me quedan dudas usted habla de que hay 101 mil nuevos espacios públicos de acceso a internet quisiera saber cuántos espacios públicos hay en todo el país por un lado y por el otro por ejemplo en el caso de la Sierra de Guerrero o en o en la Tarahumara ¿cómo va a llegar el internet? porque la red troncal incluso de de CFE pues no llega a esos lugares ¿cómo va? muchas gracias gracias Berta yo creo que en cuanto a lo primero que fue ¿cuántos espacios? no tengo el dato exacto lo que yo acabo de dar ahora mismo es el dato de los adicionales incluye escuelas incluye hospitales incluye parques ¿qué sucede en una comunidad en una comunidad apartada como en la Sierra Guerrerense o en la Sierra Tarahumara? sucede que o no hay manera porque la única forma era satelitalmente y costaba muchísimo dinero o sencillamente no hay forma vía vía la red troncal lo que se está pensando es que estos le llaman estas sombras así le llaman en términos de telecomunicaciones estas sombras van a ser cubiertas con esta licitación porque viene desde el espectro se va a irradiar la señal y los mayoristas que sean adjudicados en la licitación podrán con las empresas telefónicas asegurarse que llegue ese servicio esto es lo importante de la licitación no es propiamente la banda los 90 megahertz no es eso es el espectro que va a permitir que lleguemos a lugares en donde no llegábamos porque no representaban comercialmente para una empresa beneficios o porque era muy grande la inversión de ahí que el valor de lo recaudado pueda tener más importancia en lo social que en lo económicamente reportado por ejemplo en la ley de ingresos de la federación de tal suerte que si no llega por la vía del espectro si llegará por la vía de la red troncal para eso se está haciendo un esfuerzo con la CFE para ir juntamente con ellos solo pongo un dato la comisión federal de electricidad ha tenido un gran desarrollo en materia de electrificación para quienes conocen la teoría del desarrollo social y consecuentemente los indicadores por ejemplo de marginación y de pobreza hay una crítica acre que hacen porque dicen que uno de los principales factores de la alta marginación que hay en las comunidades de este país se debe a que la CFE llega muy rápido a sitios en donde no llegan otros servicios y como ya tiene luz la gente que va buscando un lugar donde vivir pues entonces se instalan y el problema ahora es llevar agua a escuelas hospitales etcétera etcétera dicen algunos teóricos del desarrollo social y de los conceptos de marginación que esa es una de las principales causas de la alta marginación que existe en este país porque la CFE con la eficiencia de electrificar pues ha permitido que de alguna manera haya muchas comunidades pequeñitas dispersas en este país y al que sea es muy caro llevar los servicios completos pues a través de la red troncal poco a poco no es a ver no es un asunto que pueda ser de un día para otro pero los beneficios se van a ver a muy corto plazo tres, cuatro años espero yo que vayamos avanzando muy bien en este sentido señor senador preguntarle si tiene la cifra de cuánto se han ahorrado los mexicanos a partir de esta reforma digamos la cifra global que se hayan ahorrado en pesos y centavos los mexicanos que ya no pagan por los servicios de telefonía móvil o fija en fin todo esto y también senador preguntarle cuándo las tarifas o cuándo prevén si es que les ha dicho la autoridad cuándo se igualarán las tarifas con nuestros socios comerciales la tarifa en México sigue siendo muy elevada todavía comparado con Estados Unidos Canadá y otros países que son digamos en el caso específico de Canadá y Estados Unidos son nuestros principales socios comerciales y también la calidad del servicio que ahí es donde el senador sigue siendo una constante en las quejas por ejemplo que se presentan en Profeco de que la calidad del servicio le venden a uno la red 4G pero realmente esa red está a tres cuadras del senador de la república y no hay ningún otro lugar donde la la podamos recibir en fin la calidad del servicio todavía sigue siendo muy mala senador y quisiéramos saber si hay alguna previsión para hacer que las compañías que bueno pues dan estos servicios realmente también se comprometan con la calidad del servicio se estimó la primera pregunta Gerardo se estimó que el gasto que representaba para el conjunto de mexicanos que usaban la larga distancia en telefonía fija en el año era de alrededor de 19 mil millones de pesos o sea juntos todos me refiero a la LADA nacional desaparecieron recuerden como habían cientos de LADA que nos llegaban en el directorio telefónico luego se redujeron a un número y finalmente este año se acabó la LADA la larga distancia adicionalmente a esta en la disminución de los costos de la larga distancia internacional que no la tenemos cuantificada porque al fin no tenemos una al menos yo no tengo la información de una relación tangible de frecuencia de llamadas si se redujo en alrededor del 20% no tengo el dato de a cuánto asciende esta cifra pero sin duda y lo vemos en los planes que nos ofrecen las diversas telefónicas hoy pues ya ofrecen en servicio de llamadas ilimitadas llamadas ilimitadas a México y Estados Unidos a Canadá entonces eso ha disminuido sensiblemente los costos yo tengo que decirlo los recibos telefónicos que recibíamos antes de la reforma y ahora la reforma han disminuido significativamente falta que transitemos por ejemplo en lo que se conoce en telefonía móvil como los planes forzosos para que la gente entonces diga ahora si yo me paso al plan más bajo con llamadas ilimitadas ahora tengo pago 500 pesos y tengo solamente 500 minutos me voy al plan de 199 con llamadas ilimitadas redes ilimitadas etcétera mensajes ilimitados etcétera etcétera y ahí es en donde la gente comienza a advertir que los planes le están generando un ahorro que podemos decir además de esta reforma en materia de telecomunicaciones y de lo que está sucediendo agradable aquella teoría que manejan los servidores de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de que se ha logrado contener de alguna manera la inflación en este país tiene muchos elementos entre otros uno de los más importantes es precisamente que en este país en términos de telefonía fija y móvil con mayor sustancia ha logrado que la gente gaste menos y que eso le genere un proceso menor de inflación al que en la historia de nuestro país después de una devaluación se generaba en una alza escalada de precios el servicio todos los que estamos acá no solamente padecimos seguimos padeciendo de un pésimo servicio lo que sucede exactamente aquí en el cruce de reforma con insurgentes es que como los servicios de telefonía móvil en materia digo la señal móvil era por una suerte de ondas exactamente yo estudié ciencias políticas y administración pública es que aquí exactamente en los dos nodos o las dos barreras aquí exactamente en insurgentes hay esto entonces hace esto así y aquí todos los que pasamos en el cruce de insurgentes con reforma se nos va la señal sucede en varios lados del país se estima que con la licitación con la liberación de estos 90 megahertz con la adjudicación a mayoristas con un mayor una mayor oportunidad de este de espectro y de señal podamos nosotros tener un mejor servicio lo deseamos todos y lo desea también su servidor porque padecemos todos los días el tema el servicio tiene que ver también con que las telefónicas tienen que invertir en infraestructura y también hay obligación establecida en la ley federal de telecomunicaciones para que aquellos por eso le comentaba que decidan invertir lo hagan bajo la estricta observancia de las leyes que establece nuestra constitución y las leyes del cargo así que nosotros confiamos que con el paso del tiempo vayamos generando esta condición favorable para que haya un mejor servicio para todos los mexicanos la ley establece la ley no establece plazos para este tipo de servicios lo estableció para el apagón analógico para la transición la liberación de la banda de los 700 la licitación de los 90 megahertz la certificación de mayoristas una mejor señal un mejor servicio eso si está establecido en agosto se dará el fallo de la licitación nosotros esperamos que en el transcurso de los últimos meses se afinen los detalles en materia financiera para que nosotros empecemos a advertir al inicio del 17 lo que en materia de inversión para mejor servicio podamos esperar de las telefónicas Gerardo y que más tarifas pues las tarifas yo quiero deseo y así creo que nos lo está reflejando el vaivén de los servicios y las tarifas que se vayan cada vez más y más y más reduciendo hasta que lleguen a los estándares internacionales como corresponde a un país que ha saludado al mundo con un rostro de modernidad y de nuevas tecnologías muy bien ¿alguna pregunta? muchas gracias gracias muchas gracias 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 Gracias.